¿Qué es el cine post-narrativo? ¿Cómo contar una historia de diferentes maneras, de diferentes estilos, pero siempre ha sido la vocación del cine, siempre ha sido narrativa, esencialmente narrativa, sacando algunos experimentos de tipo vanguardista o algunos movimientos muy minoritarios. La narración, como decía, ha sido dominante a lo largo de la historia del cine. Desde Griffith, como sabemos, el modelo narrativo ha consistido en una adaptación de la tradición decimónica diquesiana, que es más o menos lo que decía el anterior ponente, en el estilo melodramático. El modelo clásico que ha predominado en el cine se fundamenta en una serie de recursos que están muy codificados, que convierte la historia en una especie de construcción coherente, en la que la técnica siempre debe estar al servicio de la historia que se cuenta por medio de un argumento. Se presentan personajes definidos psicológicamente que tratan de resolver un problema o lograr un objetivo. El protagonista funciona como el principal agente causal de la película. Son muchas las reglas básicas de la escritura de guión, o cuando te dicen que escribes un guión, los principios básicos a los que hay que construir una historia clásica son estos. Durante casi sus primeras cuatro décadas, los intereses económicos principalmente, metieron al cine dentro de los rígidos marcos del clasicismo, que se convirtieron en la norma de trabajo para la mayor parte de las industrias del cine y más tarde hoy en día para la televisión. El cine moderno trataría de escapar de muchas de las estrictas y convenciones de la narrativa clásica. Para algunos cineastas de esta época, la dramaturgia, la narración, la cronología temporal, la unidad espacial entorpecía la libertad creativa del cineasta. La modernidad cinematográfica callerista, que es la que surgió de los calles de cinema, nunca supuso una verdadera ruptura con el pasado, sino una larga y fúnebre despedida, como quedó perfectamente retratado en el desprecio de Yalouk Godard. Solo un año después, Ana Carerina escribiría un encerado de banda aparte, que clásico era igual a moderno. Este cine siempre partió de los esquemas narrativos y de las historias, pero para evidenciar de alguna forma la distancia, la diferencia, el exceso, la insuficiencia que tenía con estas, el contraste que se estableció entre la narración y la imagen parecía animado por un lado por una especie de potencia crítica en contra de los mitos, los géneros y las estructuras clásicas, y por otra, una potencia reflexiva sobre la propia función de la narración y el papel que deberían cumplir las imágenes. Por lo tanto, podemos decir que el cine moderno fue esencialmente narrativo, aunque contase historias que a veces eran difíciles de entender para el espectador medio, o que tenían unas técnicas diferentes o en contraste con las del cine clásico. Casi al mismo tiempo, autores como Berman, Antonioni, Tarskowski y más tarde, la de Wim Benders, comenzarían a explorar las posibilidades de una imagen no narrativa de tiempos lentos. En la obra de estos cineastas había una cierta dialéctica entre las imágenes y las historias, la narración y la historia se vinculaban a la inautenticidad, mientras que los tiempos muertos y los intervalos entre las imágenes se vinculaban a la autenticidad. Esta oposición, de la que estoy hablando ahora entre imágenes y historias, ya había sido expresada por el cineasta y teórico Japp Stein a mediados de los años 20 en su ensayo Bonjour Cinema, en el que decía, el cine es verdadero, una historia es mentira, no hay historias, nunca ha habido historias, no hay más que situaciones sin pies ni cabeza, sin comienzo, sin mitad y sin final. El cine de la modernidad melancólica, el sueño de Einstein, tendrá su colorario visual en una servilleta escrita de papel en el estado de las cosas de Dean Benders, en la que podemos leer las historias, solo existen las historias, mientras que la vida continúa sin necesidad de convertirse en una historia. Esta frase, que hace poco he descubierto que no es una frase de Benders propia del guión, sino que es una frase que pertenece a Sartre, del libro de Sartre, podemos decir que tanto para Benders como para Einstein, la vida, lo que es nuestra vida, no conoce las historias, por eso el cine tiene que desprenderse de ellas. Para el filósofo francés Jacques Rancière, el cine durante buena parte de su historia habría sido una especie de fábula contrariada, ya que si bien por un lado el ojo mecánico de la cámara filma historias sin conceptos, o sea, filma imágenes sin conceptos y sin historias, por otro lado esta inmediatez, que es propia de la tecnología, cuando tú pones una cámara delante de la realidad, no filmas una historia, la historia se crea a través de un guión, a través de una articulación de planos, esta indeterminación de la tecnología sería de alguna forma traicionada por la narrativa clásica. Así fue como el cine quedó de alguna forma prisionero de un régimen representativo del que inicialmente los Lumière, por ejemplo, parecían apartarse y que las demás artes del siglo XX habían dejado atrás. Esto es una de las cosas que el cine va en contra de su propia historia, el cine nació en contra de un poco de la narrativa y acabó abrazando la narrativa y de alguna forma siendo su salvador. Para el filósofo francés el cine estaba en condiciones, pero en aquellas épocas o por su constitución tecnológica, de invertir lo que había sido la jerarquía aristotélica, que privilegiaba lo que se ha denominado el mutus, que es la racionalidad de la trama, y la desvalorización del obsis, que es el efecto sensible del espectáculo. Pero en la realidad, desde que Einstein lo soñase, Bender lo escribiese y Jean Recier lo haya dicho, el viejo arte de contar las historias no ha dejado de renovarse, traicionando el destino inicial como el arte que se integró en un régimen estético y pondría fin a la fábula aristotélica. Sin embargo, hoy en día, la industria del cine parece más preocupada en generar acontecimientos rentables que en contar historias, y los blockbusters se sitúan más allá de la narración, volviendo al modelo de cine de atracciones de los inicios. Lo que persiguen ahora es resaltar la imagen en sí misma a través de la combinación de lo visual y lo sonoro. Sus imágenes priman por encima de la narración, y la tecnología y el diseño, y los efectos por encima de las historias. El cine contemporáneo de espectáculo y acción produciría una especie de shock en los sentidos del espectador, creando unas imágenes de acción que a través de su exceso aparecen liberadas del peso de la narrativa. La narrativa, como sabremos, ha emigrado a las series de televisión. En la primera década del siglo XXI, las teleseries norteamericanas principalmente han ocupado el espacio de representación y monopolizado el espacio de representación que durante el siglo XX perteneció al cine. Aunque la narrativa audiovisual de las nuevas series de televisión vaya en ciertos aspectos o pueda ir más allá a la narrativa cinematográfica, su herencia es innegable. Las series de televisión han hecho suyas muchas de las propuestas icónicas del cine de calidad, series con un ritmo pausado, anticlimático, con una estructura coral, que huyen de la simplicidad y los efectismos, que tienen como principal objetivo hacer visible lo cotidiano, lo ambiguo y lo ciudadano, y no lo simple, lo heroico y lo extraordinario. Es cierto que los sopranos, The Wire, Treme, Mad Men, no cuentan todo mediante diálogos ni se entregan por completo a estructuras narrativas convencionales, se apartan de las fórmulas típicas de los manuales de guión, rechazan el mecanismo rígido de relación de causa y efecto, se alejan del estilo y las normas narrativas que han dominado la televisión, no se someten o no del todo al dictamen de la audiencia, pueden mezclar ficción con no finción, sin embargo, la mayoría de las series de televisión, desde mi punto de vista, plasman un inocente retorno a una poética clásica donde lo que priman son los argumentos y las tramas con las que buscan crear hipótesis claras sobre los eventos futuros que se pueden desarrollar, y de esta manera mantener la atención y el interés del espectador durante el mayor tiempo posible, casi siempre con unos fines de rentabilización comercial, ya sea a través de la suscripción o de la publicidad. La mayoría de las estrategias narrativas de la serie se resumen a eso, fidelizar espectadores a través del suspense, la curiosidad y la emoción, utilizando las mismas recetas. Las series aplican las normas hegemónicas de guión de todas las películas clásicas, con la diferencia de que ellas tienen la enorme ventaja de la duración para desarrollar más la psicología de los personajes y las tramas. Son estructuras clásicas codificadas, solo que aplicadas a capítulos y dosificadas a lo largo de temporadas que pueden llegar a durar muchas horas. Para el escritor argentino Ricardo Piglia, en un artículo que publicó en El País, decía que el desplazamiento de la narración de un medio a otro permitiría mayor libertad creativa. Con esto se refería a que, según él, la narrativa a principios del siglo XX, cuando se inició el cine, había pasado de la novela al cine. Posteriormente, en los últimos años, ha pasado del cine a la serie de televisión y, según él pronosticaba, pasaría de la serie de televisión bien a los videojuegos, bien a las redes sociales. Si aceptamos que el cine ha perdido próximamente, lo que es innegable, su relevancia narrativa en favor de las series de televisión, quizá podemos comprender la emergencia a finales del siglo pasado y principios del XXI de un cine más allá de la narración a partir de esta hipótesis de la que habla Piglia. Liberados de la noble obligación de contar historias, cineastas de todas las partes del planeta y sin relación entre ellos han podido mantener con la narrativa y las historias una relación de negación, de ausencia, de discrepancia o simplemente de negación. No podemos marcar un origen exacto ni trazar una genealogía precisa. Lo más apropiado, por la heterogeneidad de los estilos y la procedencia, sería hablar de ondas. Estamos ante un cine y unos cineastas donde desaparecen prácticamente los signos genéricos y parte de los rasgos de la modernidad, donde no interesan ni muchas veces existen las implicaciones psicológicas, ni políticas, ni siquiera metafóricas. Un cine en el que ya no importa las historias y los viejos marcos narrativos no sirven para explicarle. Un cine que no es de personajes sino que es de cuerpos, como el de Guzman Sain, como el de Claire Denisse, como el de Philippe Garreal, que es de rostros, como el de Cario Stami o Bruno Dumont, que no es de historia sino de espacios, como el de Pedro Costa, Xaiming Lian, Jan Zeké, que no es de escenarios sino de paisajes, como el de Albert Serra, Lois Patiño, que no es de tramas y narración sino de tiempos y de espera, como Laz Díaz, Pedro Costa, Lisandro Alonso o la nueva película de la cineasta de Argentina, la adaptación de Zama. La adaptación de Zama de qué es? ¿Dónde tiene esta Argentina? Lucrecia Martel, Lucrecia Martel que ha estrenado película o que ha estrenado película ahora, que es una película básicamente sobre la espera, que no narra extraordinario sino que muestra lo cotidiano, que puede ser el cine de Pedro Costa, de Juan Bín, que no es entretenido sino es aburrido y esto es algo que a veces llama la atención, este cine suele ser bastante aburrido desde el momento en el que los planos muchas veces exceden lo que tú eres capaz de soportar, a veces son películas que funcionan mejor dentro y cuando en una sala de museo que en una sala de cine, eso también es cierto. Como conclusión o para iniciar las conclusiones podríamos decir que el cine más allá de la narración ha dejado atrás este requisito fundamental que siempre había perseguido y presionado a muchos cineastas y que aparecía representada en una película de Godard que se llamaba Pasión en el que el cineasta Jerzy estaba completamente perseguido por su productor para que le dijese cuál era la historia que le contase la historia y Jerzy no tenía ni idea de qué historia le iba a contar al productor porque no sabía de qué iba su película. El cine post-narrativo como decían ya Marit de Straub y Daniel Duliet en una visita al Louvre que creo que lo tengo por aquí sería lo que pasa con el cine post-narrativo sería lo mismo que decían ya Marit de Straub y Daniel Duliet de los cuadros de Veronés se ama porque no hay nada a contar en ellos la verdad y la emoción la profundidad están en la imagen y no en la historia. Debemos entender lo post-narrativo como Lehmann entendía lo post-dramático que sería como los miembros de un organismo narrativo que están como una especie de material entumecido y que siguen estando presentes en nuestro recuerdo la narración se sigue manteniendo como expectativa para gran parte del público de la crítica que sin embargo mantiene con ella como decía antes una relación de discrepancia de liberación frente a este horizonte post-narrativo sería todo aquello que está más allá de la narración pero cuyo grado de familiaridad o de parentesco es tanto como el de diferencia. Creo que no podemos delimitar claramente lo narrativo de lo post-narrativo porque es un concepto de bordes borrosos y no tiene unas fronteras claras por este motivo siempre he dicho que es mejor en lugar de preguntarnos qué es post-narrativo o preguntarnos por qué es lo post-narrativo sería tan desacertado como preguntarse hoy en día qué es arte y qué no qué es cine y qué no por lo que se ha perdido y lo que no existe es un límite que marca esa distinción de forma clara las preguntas esencialistas han de ser reformuladas no qué es arte sino cuándo que es la pregunta que recorrió el arte a partir de los 70 no qué es cine sino dónde dónde podemos encontrarlo igual el tipo de cine que a uno le gusta está hoy en día más en los museos o en determinadas salas que no son las salas comerciales y no qué es post-narrativo sino cómo por este motivo y por la heterogeneidad y heterodoxia de los cineastas que antes he citado muy por encima lo más acertado creo que sería caracterizarlo post-narrativo de la misma forma que Wittgenstein en sus póstumas investigaciones filosóficas definía lenguaje a partir del juego como un concepto de fronteras difuminadas que entendemos de manera inductiva y no deductiva así que para explicarles a alguien qué es post-narrativo deberíamos describirles las películas y luego añadir a esta descripción esto y cosas similares a esta son post-narrativas por lo tanto no existe una esencia de post-narrativa hay cosas que se parecen y pueden ser post-narrativas el cine post-narrativo demostraría que la emancipación de la función narrativa del cine no supondría como creen algunos profesores de narratología o profesores muy vinculados a la semiótica que renunciar a la narración supone renunciar a la propia esencia o naturaleza del cine la creencia de que existe una esencia narrativa del cine se basa por un lado en una concepción puramente funcionalista de las imágenes las que éstas deben ser vehículos de narración o de soporte textual influencia clara de la narratología por un lado y de la semiótica por otro y otra y otra de las razones es la percepción del cine como un arte de masas cuya misión o función principal sería de provocar el mayor entretenimiento y placer en el espectador pero frente al predominio del lenguaje y de lo textual los cineastas más allá de la narración reivindican el carácter no narrativo de las imágenes y del cine y el carácter no discursivo de la estética la decepción o la incompresión que muchos espectadores críticos y profesores sienten frente a este tipo de trabajos proceden de una estrecha comprensión normativa de lo que es el cine y una concepción textualizante de lo icónico y lo estético lo que demostrarían muchos de estos cineastas y concluyo es que más allá de las historias existen espacios de sentido de visualidad de gestualidad de temporalidad que solo aparecen cuando la imagen del cine se desprende del peso de la narración y prima por encima de ellas los espacios el tiempo el tiempo y los cuerpos gracias aplausos aplausos aplausos